Bueno, mañana es la apertura de una gran compañía asiática. Sabemos que China es una gran potencia mundial. Viene una compañía asiática a abrir mercado oficialmente aquí a Valledupar. Estamos convocando a todos los empresarios, visionarios, gente que tenga proyección y quiera crear empresa, pero no empresa del siglo XX, sino del siglo XXI, en donde a través de tu adquirir una franquicia muy bajo costo, realmente es muy asequible para todo el mundo. Tú puedas tener un negocio abierto en 40, 60 países, pero que arranque desde tu casa, desde la comodidad de tu hogar. Esos son los modelos económicos que hoy en día son tendencia. Mañana vamos a estar desde las 10 de la mañana en el auditorio del colegio Gimnasio del Norte. Ahí vamos a estar recibiendo a todas las personas que quieran unirse a este gran proyecto, que quieran revolucionar su economía para que puedan hacer realidad todos los sueños que siempre han tenido.